Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a todas y a todos. Vamos a esperar un momentito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Vamos a esperar un minuto por acá. Gracias. 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 Buenas noches. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Vamos a saludar ahí a Rosy, a Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Giovanni, bienvenido. Glenda, Paola. Vamos a comenzar entonces y voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si ven mi pantalla. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos con la semana tres, señoras, damas y caballeros. Estamos viendo administración y seguridad de datos, ¿verdad? Semana tres. Bueno, les recuerdo mi nombre, Carlos Mauricio Valdame. Soy técnico de ingeniería de sistemas y los estoy acompañando a lo largo de estas cuatro semanas para que podamos aprender de Excel intermedio. Bienvenidos. El tema de hoy va a ser protección y seguridad en Excel. Fíjense que yo traigo la teoría acá lista, ¿verdad? Para, para que la veamos. No sin antes comentarle que aquí vamos a retomar un poquito lo que es el ejercicios anteriores para poder prever un poco, tener insumos de seguridad, seguridad, para poderle dar protección y seguridad. El objetivo es que al finalizar ustedes sean capaces de comprender las diferentes formas de proteger la información de las hojas de cálculo y los libros de trabajo de Excel, ¿sí? Realmente es un tema bastante sencillo, pero hay que tener mucho cuidado porque hay una que otra restricción por ahí que debemos de considerar antes de aplicar lo que sería en este caso la seguridad, la protección y la seguridad de nuestra información. Muy bien, la información como parte de la teoría que guardamos en nuestros archivos para nosotros es de mucha importancia. Excel nos permite proteger un libro de varias maneras, ¿verdad? De modo que solo para aquellas personas que tengan acceso autorizado puedan tener acceso a los datos. Existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar a nuestros libros de Excel y el primero y el más básico de todos es la protección de una hoja. Cuando nosotros hablamos de proteger una hoja, estamos hablando específicamente de cuando nosotros queremos o no restringir el acceso a la modificación de la información de la hoja de cálculo, ¿sí? Porque podemos prever que algunas personas tengan acceso a modificar algunos datos y otros quizás no. Entonces nosotros en este sentido es donde estamos previendo la protección y la integridad. que tenemos la protección de la hoja de cálculo de la hoja de cálculo, ¿verdad? Porque imagínense que nosotros tuviésemos un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos nuestra planilla de pago en cada computadora, por ejemplo, de la empresa, por ejemplo? Pues realmente muchas empresas son muy celosas con ese tipo de información. Primero, otra cosa, acuérdese que no todos ganan igual, ¿verdad? Y obviamente el que anda esa información circundante entre los equipos le puede generar a la empresa un problema enorme, ¿verdad? Esto en el sentido salarial, ¿verdad? Pero tampoco es nada bonito que cada quien, cualquier persona tenga acceso a ver los salarios de los demás. Realmente creo que eso es una falta de ética puesto que no nos compete, ¿verdad? Este, por ejemplo, yo no le puedo decir a Florida, mira cuánto ganás o cuánto es tu salario, ¿verdad? Eso es una indiscreción, una falta a la parte laboral, ya que cada uno, a cada uno de nosotros se nos ofrece un salario y si nosotros estamos ahí es porque hemos aceptado el modus del pago que se nos va, se nos está dando. Y entonces imagínense que qué feo va a ser, como les digo, es falta de ética, qué feo va a ser de que yo esté, esté viendo la información particular de una persona, de la, en la, de la empresa a la que yo trabajo. Entonces, por ese tipo de circunstancias es que es importante que nosotros le demos protección a nuestras, a nuestros libros de cálculo, ¿sí? Una pregunta, ¿será lo mismo protección y seguridad? En este sentido, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar las participaciones de los que ya se han conectado. ¿Qué consideran ustedes? ¿Será lo mismo la, el término o protección y seguridad en términos de Excel? ¿Serían lo mismo? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué consideran ustedes? A ver, tenemos conectados a Giovanni. ¿Sí, Giovanni? Considero, ingeniero, o sea, a mi punto de vista, ¿verdad? Correcto. Este, que la protección es como cuidar los datos, ¿verdad? La información, ser celosos, en ese sentido, de protegerlos. Muy bien. De protegerlos, pero ya la seguridad ya va más allá de la protección, ¿verdad? Porque la seguridad ya lleva el término de, de que nadie manipule la información que nosotros tenemos. Muy bien. Gracias, Rosa. No sé, Giovanni, si me iba a decir algo. Juan Francisco, bienvenido. Vaya, hay, hay algo que ver acá, hay algo que notar. Protección lo vamos a tomar en un ámbito global, ¿sí? En un ámbito global, ¿sí? Y la parte de la seguridad lo vamos a tomar desde un punto más específico. Lo voy a poner desde este punto de vista. Podemos proteger un libro. El libro es un archivo de Excel. Poniéndole una contraseña, ¿verdad? O podemos darle seguridad a las hojas de ese libro para que no se modifiquen datos que no se tienen que modificar. Ah, entonces estamos hablando, aunque cualquiera podría confundir protección con seguridad en Excel de lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de protección en términos globales o términos más generales. Mientras que en la seguridad estamos hablando ya de puntos más específicos. No sé si se logra comprender. ¿Sí? O sea, protección en términos globales o 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 términos globales. Pueden ser las contrataciones, pueden ser seguimientos, pueden ser costos o incluso información, una pequeña base de datos de clientes que son preferenciales a los cuales sabemos que solamente nosotros los podemos atender o si se les ofrece este tipo de información, podemos perderlos. O sea, eso es información vital. Entonces no cualquiera puede tener acceso. Entonces a eso le ponemos una protección, una contraseña, ¿verdad? Que evite que las personas tengan acceso a todo el archivo completo. Ahora bien, quizás yo pueda tener un archivo por ahí de trabajo, el cual yo se lo esté, tenga que prestar, digámoslo así, a varias personas para yo recolectar información luego y luego hacer un solo documento. Pero no quiero que modifiquen ciertos campos. Entonces ahí está la seguridad, ¿sí? Ahí también puede ir una, una, una contraseña que va a evitar que obviamente cualquier intente manipular el rango de datos dentro de una hoja. Por eso les digo, protección y seguridad se pueden confundir, sí, pero es para ámbitos totalmente diferentes. ¿Sí? Espero haber dejado claro esa situación. Vamos a pasar al siguiente punto. Muy bien, dice por acá que proteger una hoja de un libro, óiganlo bien, proteger una hoja de un libro de Excel es para impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja. ¿Sí? Y así podamos proteger con contraseña, sí, para, para ello vamos a hacer lo siguiente. El procedimiento es muy sencillo, vean. Tenemos que estar primeramente en la hoja a la cual le vamos a dar protección. Luego nos vamos al menú revisar y luego buscamos, obviamente, el grupo de proteger hoja y luego vamos a proteger hoja. O sea, es este botoncito que vemos por acá. ¿Sí? Nosotros le damos un clic, ¿Verdad? Y automáticamente nos va a aparecer este cuadro de diálogo que se llama proteger hoja, donde deberemos especificar una contraseña. ¿Sí? Aquí escribimos una contraseña y protegemos la hoja que estamos, obviamente, a la que le estamos aplicando la contraseña. Cuando nosotros escribamos la primera vez la contraseña, entonces, y le damos a aceptar, al darle a aceptar nuevamente, esta nos va a pedir que confirmemos la contraseña. En otra ventanita nos va a volver a pedir que confirmemos que la contraseña que hemos puesto es la misma. Entonces, ahí, si usted se equivoca, pues, obviamente, no va a pasar de ahí y no le va a dar protección a la hoja. Pero si, obviamente, pone la misma contraseña que puso en esta ventana, en la siguiente, y luego a la otra ventana le da clic y el botón aceptar, entonces, sí, va a validar de manera tal de que le va a dar protección a la hoja que hemos bloqueado. Y, ojo, la, si tratamos de manipular los datos de esa hoja, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque tiene una contraseña. Y para poderla modificar, tendremos que colocar dicha contraseña. Esa es la primera forma en la que vamos a darle seguridad a los, al libro de Excel, a las hojas de Excel. Dice por acá que las opciones que aparecen seleccionadas de manera predeterminada son seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Lo que ambas opciones indican es que se, que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja. Pero, si quitan la marca de estas cajas de selección, entonces nadie podrá seleccionar las celdas, sino solamente ver la información. Es decir, si yo desmarco estas dos opciones y le doy a aceptar las, el libro de cálculo ya no va a ser modificable. Incluso, en ese caso, hasta que no retiremos la, la seguridad de la hoja. ¿Sí? Entonces, si quitamos estos dos valores, estamos diciendo que el libro de Excel, o la hoja de Excel, perdón, solamente va a ser de lectura. No sé si se logra entender esta parte. O sea, ingeniero, que es esta, porque están así. Sí, ya en Excel. Sí. Si viene uno y las quita, digamos, por el libro o cualquier cosa, entonces ya no nos va a dejar escribir. No, solo va a ser de lectura. Sí, solo va a ser de tipo lectura. Pero, pero si les, si les quitamos los chequecitos. Exacto. Si las dejamos así, sí se van a poder, como dice la lectura, ver. Vamos a poder, dice, seleccionar las celdas, ¿verdad? Para ver la información, ¿sí? Y podrán verse, de cierta manera, en algunos casos, algunas celdas que me permitan ser modificadas. ¿Verdad? Entonces, por eso es que aclaramos este punto. Si estas aparecen seleccionadas, es porque son predeterminadas, ¿sí? Y esto es lo que indica, como dice la lectura, es que estarán dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas. O sea, yo lo podré modificar, pero sí podrá seleccionar y darle copiar para llevármelo a otro lugar. Pero si ya le quito eso, solamente va a servir de lectura, ¿sí? O sea, cuando a veces comparten información de cuadros y todo, este, así entre los departamentos, uno no puede, no puede escribir nada, es porque son realizados. Están realizados. Correcto, exacto. Entonces, están restringidos. ¿Verdad? Están restringidos. Y solo la persona que lo ha mandado puede darle ese clic nuevamente para que lo pueda utilizar. Ajá. Correcto. Solo la persona que diseñó y creó el archivo es la persona que va a poder realizar, ¿verdad? Modificaciones, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener muy, muy en cuenta. Ahora bien, al pulsar el botón aceptar, que lo hicimos anteriormente, se confirmará la contraseña previamente especificada y entonces la hoja quedará en un modo protegido. Ahora bien, para poder modificar la hoja, se deberá de pulsar el botón desproteger hoja en la misma ficha revisar, pero Excel solicitará la contraseña. Bien, ¿qué tal si usted tiene ese archivo y usted no sabe esa contraseña? Obviamente no va a poder desproteger el archivo. Como lo dijimos anteriormente, solamente la persona creadora de nuestro archivo, de ese archivo que tenemos, va a ser la única persona que va a poder realizar la desprotección. O sea, la persona va a poder, si tuviera la, la contraseña, la facultad de desproteger la hoja y obviamente permitir la modificación y manipulación de los, de los datos. ¿Sí? Solamente en ese caso. Entonces ahí desprotegemos la hoja. ¿Verdad? Obviamente tenemos que saber la contraseña. Si usted no la sabe y tiene contraseña el, la hoja o el libro, pues no se meta por ahí porque obviamente no va a poder hacer nada si no tiene acceso o los permisos de quien hizo el archivo. Bueno, vamos a decir, proteger un libro de Excel. Vamos al otro tipo de protección y es que podemos aplicar, proteger un libro, lo cual significa proteger su estructura. Es decir, al proteger un libro, nadie podrá insertar nuevas hojas o modificar las hojas ya existentes. ¿Sí? Y dice por acá en la lectura que es importante notar que proteger un libro no impide modificar las celdas de la hoja. ¡Oh! Ok. Entonces, ¿qué, cuál es la diferencia entre proteger hoja y ahora proteger libro basado en la integridad de su estructura? Bueno, explicamos eso a continuación. Si yo, si yo le mando a usted, Rosa, por ejemplo, un libro con seis hojas y se lo mando protegido, o sea, con protección del libro, usted no va a poder crear una séptima hoja o agregarle una séptima hoja a mi libro al que yo le he enviado. Mucho menos va a poder insertar filas o columnas a mis hojas, a la que del libro que yo les he enviado. ¿Sí? Se logra entender esto. O sea, usted no va a poder modificar la estructura de la hoja, del libro. ¿Sí? No va a poder modificar, ni agregar, ni mucho menos eliminar hojas. No puede. No tiene, no va a tener permisos. No va a tener privilegios para modificar la estructura. Ahora bien, pero si yo le mando el libro y le digo, mire, Rosa, y necesito que, por favor, me llene este formulario, ¿verdad? Ahí están sus datos, solo para que me llene con sus datos. Entonces yo le dejo el espacio y usted sí va a poder agregar información. Pero lo que no va a poder hacer es ni eliminar filas, ni columnas de las hojas, ni agregar hojas al libro. ¿Sí? ¿Ok? No sé si esta parte se ha entendido. Esta es un, ya va, ya va orientado a la protección del libro. Ya es algo más global. ¿Sí? A lo que yo les decía anteriormente. ¿Sí? No sé si se logra entender esta parte, señores, damas y caballeros. Bueno, entonces sería en el caso de que el dueño del libro le puede dar permiso a la otra persona, al que recibe la información, que es cierta. De modificar. O sea, usted va a poder agregar información al libro a través de lo que ya esté ahí. Si ahí hay cuatro hojas, usted va a poder moverse por las cuatro hojas, agregar información a las hojas, pero lo que no va a poder hacer es agregarle una quinta hoja o eliminar hojas. Ajá. Uno. Ah, ya. Si no, tal cual está. Ajá. Y otro. En cada hoja hay una serie de elementos. Usted no va a poder ni quitar filas, ni quitar columnas de cada hoja. Eso, por eso está protegido contra estructura. Ah, ya. Pero sin modificar. Correcto. Eso sí lo va a poder hacer. La protección está en la estructura del, en la integridad estructural del archivo. Si yo le mando un libro con cuatro hojas, usted me lo tiene que devolver con cuatro hojas. Sí. Ni le va a poder agregar, ni le va a poder quitar hojas. Y en los, y en la estructura de cada hoja, no le va a poder ni quitar una fila, ni quitar una columna. Ok. ¿Estamos? Ok. Es importante notar, ok, Rosy. Es importante que, notar que proteger un libro no impide modificar las celdas. ¿Verdad? Para proteger las celdas tendríamos que aplicar adicionalmente el método anterior de protección de hojas. Entonces tendría un doble, una doble protección. La protección del libro y la protección de las hojas. ¿Verdad? Para proteger un libro debemos seleccionar el comando proteger libro ubicado en la ficha revisar. Aquí estamos en la ficha revisar. ¿Verdad? Y aquí tenemos el área de, de los, de las protecciones. Ya lo vamos a ver en mi Excel. Ok. Quiero terminar con la teoría para que podamos compartir ahí. Muy bien. Aquí está lo que les mencionaba de lo que veíamos acá. Si nosotros le damos proteger libro, nos va a presentar esta ventanita. Miren. Y aquí escogemos estructura o ventanas. ¿Sí? Como les digo, las estructuras es la, la parte modular o cómo está creado el, el, cada hoja de cada libro. ¿Verdad? Así que de tarea, si gustan apunten por ahí, me van a investigar cómo se protege o de qué forma se protege el, el libro de Excel usando la protección de ventanas. ¿Sí? Ok. Sí, correcto. Como dijo, perdón. Vaya, lo voy a poner acá. Ah, vaya, va, perfecto. Vamos a investigar, sí, la diferencia entre proteger el libro por estructura y por ventanas. ¿Qué es lo que estamos viendo a continuación? Proteger. Uy, aquí, ok. Ok, proteger. Y para lo, Karina, que me estaba preguntando por ahí, este, la presentación. Obviamente al final les comparto la presentación. Chicos, por favor, ¿verdad? Este, si pueden entrar a ver nuestros, las repeticiones de estas, de estas clases, háganlo, ¿verdad? Yo sé que algunos tal vez no logran entrar por completo, pero es conveniente porque así retroalimentan, ¿verdad? Este, y también ahí les pedimos que nos den like también, ¿verdad? Porque eso obviamente ayuda a que nosotros sigamos creando estos contenidos con ustedes en vivo. Muy bien, por ahí dejen la tarea. Entonces ustedes van a investigar cuál es la diferencia entre proteger por estructura el libro y por ventanas. Sí, ahí, este, me lo hacen llegar en un archivito de Word, en una sola paginita, ¿verdad? O en PDF si lo quieren hacer bien bonito. No hay ningún problema. Muy bien, seguimos. Perdón, solo una consulta. La tarea, ayer como salí antes de la clase, vea, que, ajá, este, la tarea que había estaba comentando, que son los 20 ejercicios prácticamente, para cuando se tiene que entregarse. No hay, no hay ningún problema. Si ustedes lo pueden hacer en el curso de la semana, no hay ningún problema, ¿ok? El fin de semana se puede entregar. Sí, no hay ningún problema. Gracias. Todos modos, acuérdense que nosotros finalizamos, creo, si no me equivoco. El 26 de julio, creo. Terminamos. Junio. No, el 23 terminamos. El junio. Sí. Ah, el 23. El jueves 23 terminamos y tienen hasta el 24 para hacer el examen final, ¿verdad? Porque solamente tienen 24 horas, más 12 horas, creo, ¿no? Habría que consultarle ahí a, a Inglés Corporativo para corroborar ese, ese dato. Bueno, sigamos entonces. Eh, ahora bien, dice por acá, bueno, por aquí está la explicación, ¿verdad? Ahí se la voy a dejar, pero investiguenla, por favor, investiguenla, ¿ok? Muy bien. Vamos con la otra forma de protección de los libros. Y es que, eh, vamos a, a crear algo que se llama cifrado con, con contraseña, ¿ok? Este es el último método que vamos a mostrar, eh, pero este es un método un tanto radical, le vamos a decir así. ¿A qué me refiero con esto? Si obviamente ciframos el documento con contraseña, ni vamos a poder entrar al, al área de las hojas, ni vamos a ver la cuadrícula de Excel, no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder, no vamos a poder ingresar, ¿ok? Previo a que arranque el archivo, a que arranque la aplicación, nos va a pedir la contraseña. No vamos a ver nada del archivo. Entonces, en ese momento debemos de introducir la contraseña y automáticamente, ¿verdad? O, perdón, Adonai, ¿a cuál clave? Acá con nosotros, quiere decir, si gusta, no, si me está escuchando, póngame por ahí, ¿verdad? Recuerden que pueden revisar este video más adelante. Yo lo subo, trato de la manera de subirlo lo más rápido posible para que ustedes tengan acceso a él, ¿verdad? Entonces, por ahí, si alguien puede, pues me le dice ahí Adonai, ¿verdad? Y si no, pues tratemos, trato de ver si puede entrar con el teléfono. A veces con el teléfono es como más, un poco más fácil de ingresar, ¿sí? Bueno, como les decía, ok, ahí estamos Adonai. Como les decía, entonces esta protección tiene esa restricción general de que cuando usted abre el archivo con cifrado de contraseña, el archivo de Excel no me va a mostrar nada. O sea, hasta que yo no coloque la contraseña propia de ese archivo. Si yo coloco esa contraseña, obviamente me va a dejar ver todo lo demás, pero mientras no me va a permitir acceder a ella, ¿sí? Para utilizar esa protección en nuestro libro debemos ir a la ficha archivo, seleccionar la opción información y en información vamos a buscar un botón que se llama, o una opción que se llama proteger. Y en proteger, al pulsarlo, encontraremos uno que dice cifrar con contraseña. Y ese será el punto donde vamos a iniciar con la configuración del cifrado del archivo con contraseña. Una vez que entramos ahí, Excel nos va a pedir a través de una ventanita la contraseña que va a tener que colocarle uno para darle seguridad a todo el libro. ¿Sí? Ojo con esto. Excel solicitará dos veces antes de realizar la protección. Y una vez protegido, la próxima vez que intente abrir el libro, Excel le solicitará la contraseña bajo esta ventana. Pero ojo, quiero hacer una aclaración y voy a dejar de compartir ahorita para hacerles el hincapié. Oye, vean, si usted va a colocar una contraseña por cifrado, le voy a dar una recomendación. Antes, oígalo bien, no es regaño, no se preocupe. Antes de que la intenten escribir en Excel, escriba la parte. ¿Sí? Y le voy a decir por qué. Ahora va el por qué, porque esto es algo muy serio. Si usted, obviamente, pierde, se le olvida o es definitivo, no se acuerda de esa contraseña. Ni Microsoft, ni cualquier otro software que existe a lo largo del mundo, va a poder descifrar esa contraseña que tiene su archivo de Excel. ¿Estamos? Me he detenido un momento para explicar esto, porque se da el caso de que a veces, mire, yo le puse contraseña, pero no me acuerdo. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque si a usted se le olvidó, yo mucho menos tengo acceso a pensar en cómo le puso usted la contraseña. ¿Se ha entendido este punto? Este es un punto crítico. ¿Ok? Si usted cifra un archivo de Excel y no se recuerda ni de la contraseña, ni la copió y por ende ninguna de las dos anteriores, olvídese del archivo. ¿Estamos? Y en su momento se bloquea o no, no, no. O sea, por decirle que puede estar probando, probando. No, no sé, eso no va a pasar. No pasa lo mismo como con los celulares. Pero eso sí, si usted sigue intentando, obviamente va a llegar un momento en donde posiblemente usted, usted misma va a decir, no, yo no me encuentro. ¿Verdad? Entonces, para este tipo de cuestiones yo siempre recomiendo lo mismo. Y a veces se puede oír muy, ¿Cómo les dije de la palabra? Se podría oír. Pesado. Ajá, muy pesado el decir algo así. Pero si no se dice, ya me ha pasado, ya me ha pasado. A veces también saben en qué otro aspecto me ha pasado, pero esto es muy diferente a esto. Que a veces cuando estamos en cursos, por ejemplo, de office, cursos de 200 horas, por ejemplo, y hay un tema donde dice que los usuarios, los participantes deben de interactuar con contraseña. Yo solamente lo explico. Y hago una demostración con mi máquina, porque si la hacen mis participantes con las máquinas de ellos, y a ellos se les olvida. Ya me ha pasado que me han tocado reformatear algunas máquinas. ¿Por qué? Porque al participante se le olvida la contraseña y aún diciéndoles apúntela, apúntela en la libreta. Y aún así apuntándola, no la escribieron bien, entonces la computadora, ¿Cómo la volvemos a utilizar? Entonces es algo, es un ejemplo diferente, pero partimos de lo mismo. O sea, si usted va a ocupar una contraseña, usted debe tener claro cómo va a escribir la contraseña. Si la escribió con mayúscula, con mayúscula lo va a escribir ahí en la computadora. O si lo escribió en minúscula acá, todo tiene que ser en minúscula. O como lo haya escrito en el papel, lo tiene que replicar. Pero ojo con este punto, porque es muy importante, ¿Ok? ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, y vea bien que si no se especifica la contraseña adecuada, no se podrá abrir el libro. Y por lo tanto, dice, no se podrá ver el contenido del archivo. Dice que para remover este tipo de protección, debemos ir de nuevo a la ficha. O sea, para quitar la protección, el cifrado de contraseña de un libro, hacemos el mismo procedimiento como cuando le íbamos a poner la contraseña. Llegamos al mismo lugar, vamos a archivo, ¿Verdad? Luego le damos a la opción, aquí la teníamos, a la opción información, proteger libro, pero en lugar de cifrar con contraseña, va a decir, va a dar, va a tener otra opción. Y esa opción va a ser la de quitar la protección, o remover la contraseña. ¿Sí? Y ahí, ¿Quién nos va a pedir el libro de Excel? Nuevamente la contraseña que se colocó. Y obviamente ahí nosotros volvemos a colocar la contraseña y el libro queda desprotegido nuevamente. O queda liberado del cifrado con contraseña. ¿Sí? Vamos entonces a practicarlo. Vamos a abrir un libro de Excel. Vamos a abrir un momento. Vamos a abrir un momento. ¿Me confirman si ven mi libro? Sí. Gracias, Karina. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio hoy de lo que es validación, ya que no lo, creo que no lo terminamos de ver el lunes. Eh, perdón. Sí, el lunes. ¿Verdad? Porque me quedó faltando un ejercicio, un ejemplo de validación de listas en una misma hoja y en diferente hoja. ¿Sí? Entonces, y ahí, y obviamente vamos a hacer el ejercicio S y obviamente a S le vamos a dar protección. ¿Ok? Muy bien. Vamos a crear por acá. tenemos vamos a colocar sí, por relativo vamos a ver el número. Vamos a aplicar día, mes y hay un ejemplo sencillo. Ok. Vamos a aplicar por aquí algunos elementos. Ok. Aquí solamente vamos a colocar una lista de siete. Ok. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Por acá lo voy a hacer fuera de la tabla. Aunque realmente esto no se no se vería bien. ¿Verdad? Porque obviamente que yo tenga aquí la información y luego la utilice para acá se vería bien raro, pero lo voy a hacer para explicar lo de lo que nos hacía falta el día de ayer. Ok. De el día lunes, perdón. Voy a poner aquí lunes, martes, miércoles, hasta domingo. Vamos a poner general para que su formato es en este momento este voy a quitar un momento la cámara porque tengo problemas ahorita con el internet. Permítame un momento. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos acá enero febrero. Ok. Y vamos a hacer hasta hasta diciembre. Y vamos a colocar algunos años también desde el 2001 2010 2010 hasta 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 el 2023. Muy bien. Lo que vamos a hacer acá es que estas celdas deberán mostrarme esta lista. estas celdas la del mes y estas las del año. ¿Cómo hacemos eso? Vean lo que voy a hacer por favor. Esto es del tema de las del día lunes. Sí. Voy a seleccionar acá todas las celdas. Me voy a venir a datos. En datos me vengo a validación y aquí en validación cambio cualquier valor a la lista. Y en lista lo que voy a hacer es esto. Miren. Le doy clic a la flechita y voy a seleccionar todos los elementos que quiero que formen parte de la lista. Vean. Le doy clic acá y ahora le digo aceptar. Muy bien. Ahora vean lo que pasa acá. Le doy un clic y aparece este botoncito. Miren. Y ya puedo seleccionar los días. Vean. ¿Sí? Pero solamente puedo seleccionar en este caso esos esos días que tengo acá. Vean. Ok. Vamos con el mes. Igual seleccionamos le damos validación de cualquier valor lo cambiamos a lista le damos al botón origen y seleccionamos todos los meses del año volvemos a darle clic acá y le damos aceptar y lo mismo vean. ¿Sí? La lista aquí es más larga. ¿Ven? Aquí puedo poner julio aquí junio aquí enero aquí enero o sea dependiendo de ¿Verdad? De lo que yo necesite diciembre octubre etcétera etcétera etcétera. Ok. Y por último los años igual miren seleccionamos le damos clic acá valor cualquiera le cambiamos a lista vamos a origen y seleccionamos lo que es todos los años que yo tengo preparados en este caso le damos acá nuevamente aceptamos y ahora tenemos acceso a poner cualquier año a ver ¿Sí? ¿Preguntas? Si se quiere poner otro año no lo acepta veamos 2024 no lo acepta correcto ¿Por qué? Y creo que es lo que está dando en el video ¿Verdad? Ajá Entonces obviamente en este caso si nosotros queremos le podemos hacer una una aclaración también pero obviamente aquí desde el 2010 hasta el 2023 es un rango de 14 años más o menos ¿Sí? Sí de 14 entonces dependiendo de lo que nosotros estemos solicitando ahí obviamente se va a colocar pero vean que para trabajar con listas es muy interactivo ¿Verdad? Trabajamos con esto y obviamente yo no puedo poner aquí Luis por ejemplo porque no está dentro de las dentro de los valores definidos de los meses ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? ¿Preguntas? Esto es concerniente a lo que es lo que vimos el lunes pasado perdón este lunes ¿Verdad? Que era la validación Ahora bien fíjense bien con esto para evitar que yo tenga que ver esto dentro de la misma hoja por lo regular uno trabaja con algo que se llama BD ¿Sí? Y BD es una base de datos ¿Sí? Entonces aquí voy a agregar otra columna que sería alumno ¿Sí? Y en alumno ¿Sí? Yo voy a tener una base de datos de los nombres de mis estudiantes entonces aquí sería Luis Juan Pedro María José Luisa Marta Julia Otros nombres María creo que ya lo puse Ah no Así como no Marielos Federico Carla Elías etcétera Entonces esta es mi base de datos de los nombres pero fíjense bien que está en una base que en una hoja que se llama BD y esta es mi hoja de trabajo en este momento no tiene nombre Entonces ¿Cómo hago para llamar aquí los valores que están en esa en esta hoja? Muy sencillo miren me vengo aquí selecciono vean por favor me vengo a datos aquí en datos me vengo a validación le doy de cualquier valor a lista y en origen vean lo que voy a hacer si en lista le doy un clic acá y cuando estoy en esta ventana me voy a mover para acá y vean lo que sucedió acá se le agregó un igual y una B y una D con un signo de admiración cerrado eso es porque estoy trabajando con las dos hojas entonces ¿Qué es lo que está diciendo ahí que BD? Ah cuando yo seleccione aquí el rango que quiero entonces va a estructurar una dirección esa dirección va de la hoja 1 a BD y desde A1 hasta A12 donde corresponden los nombres o la lista que voy a tomar de los nombres que voy a seleccionar vuelvo a darle clic acá y le doy aceptar miren ahora vean qué pasó acá aquí no están los nombres miren los nombres están aquí entonces al volver a hoja 1 y le doy clic acá en alumno yo puedo seleccionar a Luis a José puedo seleccionar a Elías a Marielos etcétera ¿Sí? pero no están dentro de la misma hoja aquí hice el ejemplo para las dos las dos formas de hacer las listas y esta que acabamos de hacer ahorita es la mejor porque así usted no tiene que estar viendo aquí los datos que está usando en esta selección ¿Sí? no sé si quedamos claros con esto porque como esto quedó pendiente del día lunes ¿Sí? no sé si ¿Y BD? ¿BD? ¿Qué significa? porque veo que no es de las columnas ¿O? No BD es otra hoja aquí este antes se llamaba hoja 2 así Ajá entonces yo le cambié el nombre ¿Cómo se le cambia el nombre? Clic derecho y aquí hice cambiar nombre y le puse BD en mayúscula Ah ya 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 Entonces a la que hace referencia aquí a través del de la validación es ABD que es esta lista ¿Ve? Y de un solo lo lo se se enlaza acá ¿Ve? Ajá ¿Ve? Y de un solo lo ubica absoluto Correcto ¿Por qué? Porque porque no se va a mover nada de aquí por eso se convierte correcto Rosa en absoluto Muy bien ¿Sí? No sé si con esto quedamos claros en esta parte ¿Verdad? De de lo que sería Entonces ¿Qué? ¿Cómo tendríamos que hacer en este caso señores para este ejercicio para quitar esta información y pasarla para acá ¿Sí? Porque si yo pongo selección información fíjense voy a seleccionar información al azar ¿Sí? Luisa no puede ser porque ya la escogimos ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago esto? Corto de aquí y lo pego en la base de datos de acá ¿Mira? ¿Qué pasó? ¿Vean? Excel detectó el cambio y ahora los archivos origen de esta parte de acá están aquí y miren vean que inteligente es Excel ¿Sí? De esta parte de acá miren es esta y de esta parte de acá es esta ¿Estamos? Profe ¿Y podemos seguir agregando? Claro que sí a los años y a los nombres de los estudiantes podemos seguir agregando no hay ningún problema pero a los días de la semana y a los meses del año ya no le podemos agregando eso ¿Verdad? Entonces por eso queda de esta manera ¿Sí? Pero ajá pero ahí usted los ubicó o sea Correcto yo los ubiqué Ajá pero aquí ahí en jueves o sea ya no queda ya no o sea la información ahí se pero ah y que va quedando ah ya Sí es que solamente lo moví aquí ¿Ve? Ajá sí sí lo moví y Excel lo capturó y Excel entendió que si había movido los datos de esta hoja de esta parte de la hoja acá entonces Excel automáticamente vincula con la con la validación ¿Ve? Sí Mira ahí está la lista de los días de la semana entonces es bien fácil trabajar básicamente con esta parte de Excel ahora bien vamos a hacer lo que les decía vamos a hacer una protección con cifrado rápidamente ¿Ok? para hacer la protección con cifrado dijimos que teníamos que ir al menú archivo opción información y buscar la opción proteger libro aquí le damos un clic para desplegar y vemos la opción la segunda es cifrar con contraseña le vamos a dar un clic y vamos a poner una contraseña pero de las más salvajes que hay la 1, 2, 3, 4, 5, 6 que es la típica que se pone luego le damos a aceptar y nos pide nuevamente la que nadie la que nadie sabe Rosa y le vamos a poner nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le damos enter vean que ahora el libro está protegido ahora me falta guardarlo lo voy a guardar archivo lo voy a guardar en el escritorio y le vamos a poner libro con protección ok le damos aceptar cierro mi libro voy a dejar de presentar acá creo que no van a poder ver mi escritorio pero ah como no le vamos a ver ah 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 bueno voy a tener que abrir una carpeta mejor vamos a abrir aquí hola sé que ahorita no estoy compartiendo permítanme un momento voy a compartirles mi carpeta me vengo aquí a escritorio y por acá está tiene que estar mi archivo vamos a ver en el escritorio lo guardamos le damos me lo veo permítanme se ve que me lo habré guardado permítanme vamos a ver ah como no aquí está voy a poder proyectar me avisan si ven mi Excel si se ve se ve donde es para guardar para para inicio ajá entonces le voy a dar aquí donde dice el libro con tu seña y vean como es cifrado con contraseña que pasa no me deja ver ninguna hoja del libro mira si porque está cifrado un contraseña entonces para poderlo ver yo tengo que poner la contraseña magistral y le damos aceptar cuando ya le pusimos la contraseña ahí si nos deja ver nuestro libro completo si estamos ok y para quitarle la contraseña con cifrado información damos click aquí donde dice proteger libro y aquí dice cifrar con contraseña le damos un click y aquí lo que vamos a hacer es fácil vamos a borrar lo que está ahí le damos aceptar y obviamente miren se quitó la desprotección le doy guardar cierro si y voy a volver a abrir excel si ahorita me me avisan cuando ya vean mi excel ok ya se ve mi 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 ventana de excel si le voy a dar el libro con 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 protección pero como ya le quité la protección automáticamente me deja me deja ver el libro vean estamos vaya ese ese es de protección con cifrado ok voy a dejar que ustedes realicen la práctica en el de revisión en el del menú revisar con estas dos opciones a través del video que se encuentra en la plataforma ok si me van a mandar el archivo de excel con contraseña por favor me mandan la contraseña por ahí porque si no no voy a poder revisar el archivo que ustedes me estén mandando entonces recordarles ahí verdad de que ingresen por favor permítanme a inglés corporativo verdad a su curso al curso de ustedes verdad y vamos por la sección 3 verdad en la sección 3 estamos acá en el objetivo 3.6 que tiene que ver con la protección y seguridad de excel acá está cómo se hace verdad y por acá está el video verdad los invito a que realicen a que vean el video y por aquí está el el archivo de excel que se ocupa para dicho dicha práctica verdad y puedan así realizar lo que sería el laboratorio 3 ok esta semana tenemos nada más tres laboratorios el 1 el 2 y el 3 esta semana no hay cuatro laboratorios ok muy bien no sé si tengan alguna alguna otra duda verdad nos vamos a quedar hasta ahí por favor no se les olvide colocar su nombre para cuestiones de de asistencia y este ojo con esto por favor ya el día de mañana veríamos el último tema que es consolidación de datos de varias hojas si este es un tema muy interesante si los invito a que revisen la teoría esta teoría que ustedes tienen acá es una teoría bastante corta pero recuerden que yo igual siempre les traigo lo que es una teoría un poco más amplia verdad para que no se nos vaya a quedar ningún punto el hecho es de que también tenemos que practicar por eso recuerden verdad los invito a que revisen los videos nuestra compañera acá este hace una explicación bastante sencilla y sensible de comprender verdad para que ustedes puedan poder entender y si tienen alguna duda del video pues háganmela llegar al grupo de whatsapp no hay ningún problema con eso hay dudas preguntas por el momento no ingeniero muchas gracias muy bien solamente recordarles que la tarea de los de los hipervínculos está en el video del día de ayer casi al final verdad ahí está una explicación rápida si alguien pues tiene digamos así problemas con ese ejercicio y me lo hacen saber en el transcurso de la mañana de mañana o en el transcurso de hoy por decirlo así el día de mañana podría estarles enviando un pequeño video eso sería un plus aparte de lo que grabamos acá y de lo que de lo que ustedes ven aquí en la plataforma de inglés corporativo verdad entonces si es así si ustedes me escriben miren no entendí muy bien nos podría explicar pues yo con gusto les hago llegar un un video haciendo esa pequeña práctica lo importante es que lo puedan hacer ustedes y que sea personalizado no que sea igual al que es el profesor así que nos quedamos hasta acá señores pasen feliz noche bendiciones y nos vemos el día de mañana en otra en nuestra última tutoría de la semana tres bendiciones y feliz noche gracias yo no se lo puedo mandar así en la noche porque ahorita ya voy para otra clase si no no tenga pena en su momento yo o sea para practicarlo pues y saber de que estoy ahí al tanto ok excelente muchas gracias ingeniero muy amable feliz noche feliz noche Edwin Glenda Giovanni